Música Hombre, para mí un inventor es un soñador. Mi nombre es Sandra Marcela González, nuestro invento se llama El Fogón Innovador. Es un hombre lleno de optimismo, es un hombre que tiene un cerebro privilegiado, que va más allá en sus pensamientos del común de la gente. Por decir algo, usted sabe que la guapanelita está en 10 minutos, llegas y lo programas de acá, 10 minutos, y te puedes ir a hacer los quehaceres de la casa, te puedes entretener, él a los 10 minutos automáticamente se va a pagar. Un invento es sencillamente la creación de algo nuevo o el mejoramiento de algo existente de una manera básica. Esto es una cubitera, metemos el agua, se viene hasta aquí, que ya tiene ahí la marca, tapamos, desplaza el agua a los alveolos estos, queda cerrado y de tal manera que ya no puede salirse el agua. Poder interpretar cómo funciona algo y qué innovación se le puede hacer a este elemento para mejorar su funcionamiento. Jorge Reynos, ingeniero electrónico, trabajo en estimulación cardíaca. Bueno, mi nombre es Melisa Gaviria, es el ESPAN de la Universidad PIT de Ingeniería y Diseño de Productos. Traemos una muestra de los proyectos, de los mejores proyectos que son los estudiantes, a través de toda la carrera. Álvaro Villegas Moreno, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI. Siempre los inventores, que en general son gente tímida y cuya especialidad no es propiamente promover sus logros y su trabajo, pues encuentran aquí una oportunidad, que visitan empresarios, que visitan profesores, gente del común y se da cuenta de su esfuerzo. Mi nombre es Antonio Aramillo y con los compañeros desarrollamos el Segway. No es un invento, sino un desarrollo, porque es un desarrollo de reingeniería. En la actualidad estamos trabajando en un nano marcapaso con nanotecnología, que va a ser la cuarta parte de un grano de arroz. Eventos como este, que promueve la SAI, pues salen a la luz, se van a conocer y se les abren todas las posibilidades para que su esfuerzo no sea en vano y sí llegue al beneficio que ellos buscan. Bueno, mi nombre es Alberto Vargas, yo estoy el diseñador del dispositivo Isis. Estas alarmas en la calle normalmente suenan, ya nadie les para bola. Nuestro sistema le hace una llamada perdida inmediata cuando esa alarma de parqueo es activada. Desde cualquier teléfono en general, usted puede marcar una clave y apagar su vehículo. Sin lugar a duda, tipo de estos eventos, de inventores, de poder llegar a estudiantes, a profesionales jóvenes en que están desarrollando, son de gran importancia en un país como Colombia, en la cual la ciencia y la tecnología es la semicirca. ¡Suscríbete al canal!